Una noche en Carlos Paz Tiene mucho que ver la juventud, ¿no? Cuando una persona es re jovencita así como vos y con un antecedente de haber empezado prácticamente naciste actriz, bebé, modelo Yo creo que sí, yo creo que sí A medida que va pasando el tiempo como que la gente me va definiendo de una manera y me llaman el camaleón porque es verdad, porque pasé por todo pasé por publicidad, por teatro, por cine, por televisión por teatro de revista y me preguntás que me queda mucho por hacer mucho, yo creo que todavía recién estoy empezando Claudia, pero vos tuviste un soporte muy grande de tu familia es decir, aparentemente de acuerdo a lo que se conoce de vos es como que tu familia te apoyó, te llevó te hizo hacer danza es decir, no es como, viste, porque hay muchos que fundamentalmente en tu profesión nacen, es decir, vos tuviste la suerte por ejemplo en personal nacieron con personal, o sea, como que si vos nacieras con personal ya está, pero detrás de personal hubo mucha agua hubo un camino bastante amplio Sí, la verdad que fue también parte de todo esto fue lo que me forjó para hoy por hoy decidir para qué lado ir y para encaminarme en esta carrera que es la actuación que es muy larga y que hay que saber seleccionar bien para no equivocarse porque un paso en falso y fuiste ¿Y qué cosas no hiciste que podrías haber hecho buenas o malas que dijiste, no, yo esto no lo voy a tomar por más que sea para mí el gran negocio es decir, tomaste personal que fue, creo, un acierto y quien te descubrió también realmente tuvo un ojo clínico o el corto estuvo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué otras cosas no hiciste que podrías haber hecho porque económicamente te iba a ir muy bien? Y en el momento que firmo el segundo contrato con personal la segunda exclusividad que era bastante dinero y ya lo tenía firmado yo estaba trabajando en Polca en Primicias y mi personaje estaba empezando a crecer le estaban dando más participación y tenía como doble vida con Petinato y Arturo Puig jugaba mi papel y cuando personal vio lo que estaba haciendo que hacía prostituta de noche y de día era una secretaria me dijo no cuajaba con la imagen de la niña pícara de personal entonces me dijeron mira, te vas a tener que ir y cuando Adrián viene a suar un día y me dice es la primera vez que un actor está creciendo el personaje que se yo y se tiene que ir y ahí tuve que elegir porque bueno más allá de una cuestión legal no me quedaba otra porque si no se iba a romper el contrato me tuve que ir de Polca y ahí yo creo que hubiera empezado a ser un buen camino en Polca porque ya había trabajado en Gasoleros hace muchos años atrás y me habían llamado de nuevo para Primicias y bueno es como que se cerró quizás esa puerta pero pero bueno yo creo que todo es por algo en la vida y si en ese momento tuve que elegir personal era por algo y bueno ya en Polca trabajaré volví a trabajar de hecho me llamaron me volvieron a llamar para Son Amores y para para pensionados también hice algunas participaciones pero bueno es así es así y ahora ¿qué proyectos tenés para este año? o sea todo lo que televisión televisión yo tengo ganas de hacer comedia me encanta la comedia y tengo ganas de hacer una sitcom o vuelve Franchella a Guillermo y ya le dije que quería estar con él me encantaría si lo harías bárbaro con él yo trabajé con él trabajé en me poné Franchella todo 2003-2004 y fue muy bueno además es un maestro él es sí es un maestro es un grande y vos también sos muy dúctil como para y yo con él quedaba buena la dupla a mí me gustaba y lo disfruté mucho sí así que me gustaría hacer algo con él y ver qué sé yo si no de última tengo como algunas puntas para otros países que estoy generando y yo creo que es un tema porque en la Argentina está hay mucho trabajo y yo gracias a Dios nunca paré de trabajar y siempre tengo propuestas para hacer cosas pero no sé hasta dónde el techo en la Argentina hasta dónde es y yo no sé como quién de la Argentina o sea en quién me me baso para decir como tal quiero hacer no no tengo un ejemplo pero vos detrás de ti tienes alguien que te vaya acompañando tenés un productor lo tenés a tu papá tenés tu pareja tenés un asesor de imagen tengo experiencia pero lo vas manejando vos sos vos quien este elegís el camino hoy por hoy te diría que sí porque tengo un manager que que se ocupa quizás de algunas cuestiones pero de hasta de los de los contratos yo digo las cláusulas como como las como que lo rearmo yo cuando cuando leo un contrato y ya hoy por hoy me llaman a mí directamente los productores no y mi representante sería un intermediario entre el productor y y lo que soy yo como artista pero pero en realidad ahora estoy con mi cuñado que es abogado que es el marido de mi hermana que es el que maneja los contratos y a mi representante le dije mira lo que vos me acerques está todo bien arreglamos y lo que no lo arreglamos yo sola Claudia ¿qué cosas tenés que dejar como mujer para poder mantenerte en la en la cresta de la ola como profesional? trato de no dejar nada no creo que no dejo nada vivís todo intensamente es decir viví la amistad viví la familia no me quites cuando pasan varios meses o varios días sin ver a mis amigas me agarro como una así dependencia de querer saber cómo están tengo un ahijado tengo mi sobrino que necesito verlos tengo mi mejor amiga desde el jardín de infantes que tiene una beba pero y cómo cómo hacés para moverte con independencia siendo una mujer pública y más pública a partir de los cortos que hiciste siempre hay tiempo para todo es mentira que te dice no tengo tiempo pero podés ir a algún lugar tranquila vas a un boliche no te jones no boliche no 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 pero porque no la paso bien ah pero vas a ya tuve mi época de boliche cuando era más chica y iba a bailar con amigas que se yo ahora ya la mayoría de mis amigas tienen bebés y yo disfruto más yendo a tomar mate en la casa de una amiga o yendo a cenar una buena cena una buena película una obra de teatro y ahí la gente no te jode o sea está todo bien vienen te piden autógrafos hoy en el supermercado estaba rápido porque estaba con alguien esperándome en la puerta de casa y vinieron todas las cajeras a pedirme autógrafos y la gente que se quiere sacar fotos y está muy bien y yo lo compro claro lo que pasa es que vos tenés la virtud de ser bella pero además ser igual que como la tele viste que la tele te hace más gorda más delgada más linda más fea vos sos como sos gracias o sea yo la primera vez que te veo personalmente claro y lo que te muestra la tele ahí que ya te van a hacer el primer plano ah bueno mira hola así es claro sos así bueno vos sabés que la idea era charlar un montón de tiempo contigo pero este en base a que hemos reunido dos actrices vos y quien estuvo anteriormente que es Janina se va a ser más corta pero dentro de las posibilidades tuyas me encantaría que volvamos a tener una charla ya promediando la temporada que me conté como te está yendo en Carlos Paz que te parecen los cordobeses preguntas tontas bueno si te cuento si querés que lo resumo yo la segunda temporada acá en Carlos Paz y yo en Carlos Paz me ha recibido muy bien tanto la prensa como el público me dieron el revelación cuando vine y siempre me hacen sentir muy como en casa y ahora disfrutándola mucho más la temporada porque vine en otras condiciones que la última vez entonces disfruta más todavía uno está como más relajado y con una comedia tan buena dirigida por René Bertrand que ya calculo que Rolo Puente te ha contado en el programa anterior hace varios programas hace dos programas ok y estamos muy bien en el Teatro Candilejas 2 con Mi tío es un travieso una comedia de camblor con muy buena repercusión de público y de buenas críticas si con Bettina Capetillo Rolo Puente bueno Rolo Puente Mariano Iudica Tamara Paganini y Víctor Colino que es un actor de ustedes y quien les habla y es una comedia de equívocos muy divertida la gente se ríe de principio a fin de una hora veinte es redondísima así que se las recomiendo en el Candilejas 2 y cuando la gente te ve salir dices ah sentís alguna cosita así o no hay 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 es que las vacaciones pero pero a la hora todo yo lo uso todo y yo digo es mi cocina entonces cuando salgo lo uso todo a favor del personaje vos sabés que te agradezco que hayas venido y bueno me encantó haber charlado contigo y haberte conocido los del interior somos medio cabecita negra no porque a mi manera crecí sin derrochar logré abrazar el mundo todo y más mil sueños más viví a mi modo un dolor no conocí ir la no